El cartero llama a un espacio de libre conversación con los periodistas Roberto Mario Gax y Ernesto Olivares Perque con un invitado sorpresa. Hoy es llamado por el cartero. Conversemos con él. 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 Ya escucharon ustedes el derecho de vivir en paz. En un arreglo especial. Y la ejecución de nuestro invitado. Tenemos que dar las gracias también. También como lo habíamos dicho antes. Al padre, al padre, al padre, al padre, a la madre, al tío, al señor Cervantes y a tanta gente que ha intervenido dándole motivación, apoyo a este talento chileno. Y dar gracias también. Y dar gracias también a la pandemia y al estallido social. Que cuyo exilio, cuyo exilio, cuyo exilio, cuyo exilio, cuyo encierro le permitió al invitado adentrarse en la música latinoamericana, brasileña, en nuestras raíces. Pero quiero que nuestro amigo Roberto Mario Gás haga la presentación oficial de nuestro invitado de luz. Bueno, un placer saludarlo. Nuestro invitado es amante de la música desde los tres años. Fíjate que él en el jardín infantil, mientras sus compañeritos hacían dibujo, tarea, él se acostaba en el suelo a escuchar la radio. No trabajaba mucho en clases, pero estaba pegado en la radio. Lo contó la tía Rosana, que era su educadora de bárbaros en el jardín. Pero bueno, vamos para ahondar un poco más. Vamos a contarle a nuestra gente que nuestro invitado es un pianista concertista. Tiene varios primeros lugares en distintos eventos en el mundo. Por ejemplo, fue primero en María Culel en Costa Rica. Que ya vamos a hablar porque Costa Rica tiene un significado muy especial para él. Finalista en el concurso Merci Maestro 2018. Fue ganador del primer premio en Beluno, en Italia, en 2021. Fue ganador del primer premio del concurso internacional, décimo tercera versión del World Open Music Competition. Y además, ganó el torneo internacional pianístico Museo Clementi en el 2022. Y como si fuera poco, recién anduvo paseando por Chile, tocando nada menos que la apertura o el telonero de cerrar. Lo que no es habitual en este tipo de eventos masivos, que un pianista esté en ese lugar. Tradicionalmente son cantantes que presentan temas que son, como se dice en el ambiente, oreja. Acá Benjamín salió con un gran aplauso, con ovación del punto. Me refiero a Benjamín Pedemonte. Veinticuatro años, radica en Europa. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa El Cartero te llama, Benjamín. Hola, hola, hola. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, el gusto es de nosotros. El gusto y el privilegio, además. Una curiosidad antes de entrar en temas más bototos. Dentro del repertorio del preámbulo del concepto de cerrar, hubo temas latinoamericanos. Y hubo uno de cerrar que me llamó la atención porque es uno de mis favoritos. Los fantasmas del Roxy. ¿Por qué elegiste ese? Sí. Bueno, la verdad que, digamos que, mi objetivo en la apertura del concepto de cerrar, era tocar temas de Jean-Manuel Cerrat. Y que no eran temas que yo escogía, sino que eran temas que lo escogía Cerrat, me imagino, y su equipo. Sí. Y eran temas que Cerrat no iba a cantar, digamos, ese día de concierto. Y son temas que yo no hice, yo no lo escribí, lo escribió el pianista de Cerrat, que es Ricardo Miralles, que lo escribió y me lo mandó para que yo los preparara y los tocara ese día. ¿Ya te conformes con esa actuación? Porque el público te va a sonar. Yo estuve viendo algunos pasajes de lo que fue tu actuación y hubo a sonar tu público, tu nuevo público, digamos, porque el público tuyo está en Europa. Claro, claro. ¿Te sentiste como tarea cumplida? Sí, sí, me sentí muy satisfecho del resultado, muy contento de todo este resultado que preparé mucho, me dediqué mucho a prepararlo. Y yo creo que lo que ayudó fue también el hecho que haya tocado estos dos temas emblemáticos que ya arreglé, que son Gracias a la Vida y Derecho a Vivir en Paz. Y yo creo que eso captó inmediatamente la atención del público y el público lo reconoció bien y apreció mucho. Es interesante porque en la entrevista que Benjamín Pedemonte dio a Miguel Dabañino en el programa que también transmitimos nosotros a través de nuestro esquema, en YouTube suman 644 visitas, lo que para nuestro medio es bastante. Quiere decir que la gente ha recibido el mensaje, el mensaje latinoamericanista de Pedemonte. Y aprovecho de preguntarle cómo es que, o cuán difícil o cuán fácil resultó saltar del esquema de la música selecta, clásica, que muchas en la antigüedad no se podían encontrar con la popular, cosa que ahora está cambiando, y pasar a la música popular. Y con tanta propiedad. Claro, ¿cómo fue para mí? Sí. ¿Cómo se produjo así? A mí, bueno, desde que empecé yo creo con la música, tuve, digamos, afinidad con todo tipo de estilo. Siempre me gustó cantar cuando chico, tocar temas populares, bailar, digamos, todo tipo. Así que desde chico me siento que he integrado todo este tipo de música. Eso lo hacías en el jardín también. Cantabas, bailabas. Cantabas. Lo hacías con mucha frecuencia en el jardín. Y creo, y creo, y voy a hablar y voy a tocar su nombre, Merian, tu madre, me contaba que a los cuatro años, me decía, íbamos en el auto y Benjamín se sabía las canciones de los prisioneros al revés y al derecho y las cantaba siempre. Y también me contó que siendo muy niño, un colega de tu padre que es médico también, que acaba de fallecer el doctor Villablanca, pero gozaba cuando tú ibas y le hacías interpretaciones, canciones, cantabas tú, canciones clásicas. O sea, ya desde ahí venías amarrado con la música ya definitivamente. Sí. Claro. Sí, según lo que cuentan, yo no me acuerdo de todo, pero sí me acuerdo ahora que me mencionaron los prisioneros, me acordé ahora que efectivamente me las sabía, las canciones. Para allá iba que al revés y al derecho. ¿Y te acuerdas esa jornada con el doctor Villablanca que me contó a tu padre que acababa de fallecer? Pero yo le estaba muy sentido porque había partido. Sí, sí, sí. Gran pérdida. Sí. Sí, ¿no? Pero tú te cantabas. ¿Por qué él te pedía? ¿Por qué a ti te gustaba? Sí. Tocaba el piano, ¿no? Puede ser cuando venía a la casa y seguramente tocaba piano cuando mi papá traía al doctor y algunas visitas. Es interesante como un músico, un pianista de música selecta que gana concurso con temas, con obras de Beethoven, de repente, de repente están en la música popular. Pero quisiera preguntarle algo respecto de que los músicos selectos siempre buscan la perfección, el tocar exactamente la partitura como debe ser. Respetar la partitura, no sé. Pero, ¿de qué manera pueden darle un toque especial, personal? Porque de una manera que uno pueda distinguir este Espedemonte, este Claudio Arau, Roberto Arau, este Claudio Arau, tocando la misma pieza. Claro, yo creo que cada uno tiene un toque auténtico que caracteriza a cada pianista. Y yo trato de demostrar eso, amplificar ese como... Ese... Ese sello personal. Es como un sello personal. Para que... Claro, claro, claro. Y es difícil porque... Y eso también depende del tipo de música. Sí. Tú vienes motivado por Chopin. Chopin fue uno de sus... Claro, yo empecé la... Uno de los primeros motivadores. Fer y Chopin, sí. Claro. Y es cierto lo que dicen de que la digitación de Chopin es un desafío. Sí, era... Era un paso... Yo estudiaba en un taller donde no... Donde no se veía este tipo de música. Parece que tenía un problema... Para el taller donde yo estudiaba. Cierto. Oye, Benjamín... Tengo entendido... Tengo entendido que... En tu vida... Musical... Y actual... Costa Rica tiene una importancia suprema... En ti, ¿no? Parece que se quedó congelado... Una imagen... Sí, parece que tenemos algún problema... Porque... Agreguemos, informemos... Que... Tede Monte... Benjamín... Está en Barcelona... En este momento... Roberto Mario está en Santiago... Y yo también estoy en Santiago... En otro... Entonces es posible que se produzcan... Algunos... Baches... Algunos... Algunos... Problemas de comunicación... De contacto... Claro... ¿No escuchan bien? Ahora escuchamos bien, sí. Sí, ahora sí... Pero en un momento se congeló la... La señal... Y aquí tengo el gato... Sobre la mesa... Que está tratando de intervenir... Correcto... Entonces hablábamos de que... De que tu inspiración... Musical... Siempre fue Chopin... Y por ahí va un poco esto... De cuando tú modificas temas... Recuperas algo de él... Tomas algo de él... Como para aplicarlo... En lo que tú quieres hacer... Si recupero algo de él... Puede ser que me haya... Me haya inspirado... Como en sus armonías... En algunas cosas... Porque fue tan importante para mí... Que... Yo creo que... Incluso inconscientemente... Utilizo... Utilizo algunas cosas de Chopin... En mis arreglos... Sobre todo mis arreglos... Que hago para piano... Y a propósito de... Yo creo que mucho Chopin... Sí... Chopin... Recuerdo una película... Porque yo vi cuando niño... La melodía... Inmortal... O la melodía... Algo así... Maravillosa... En que... Se personifica la vida de Chopin... Una gran película... Su papá tiene que haberla visto... Usted no... Porque... Es una película muy antigua... Ah... Eh... Piazola... Hablemos de Piazola... ¿Quién le encontró a Piazola? Que lo cautivó tanto... Tanto fue que... A los 100 años de... De Piazola... Usted organizó un concierto... En su homenaje... Claro... Claro... A Piazola... Llegué por... Yo creo que por casualidad... Eh... Yo me acuerdo que... No empecé con Piazola... Pero empecé a leer una obra de... El profesor de Piazola... Que fue Alberto Ginastera... Que... Que mi profesora me recomendó... Que yo tocara... Estas danzas argentinas... Que se llaman... Y que mi profesora... Dijo esto... Me podría quedar bien... Y tuvo buenos ojos... Ella... Porque... Elian Reyes... Mi profesora en Bélgica... Me recomendó esta... Esta obra... Y... Yo tenía mucha... Afinidad con esta... Con esta pieza... Me queda ahí... Hasta que hoy en día la toco... Y... Y gracias a esa... A esa... Obra... Obtuvo un premio en Bélgica... Ah, qué bien... De viejas... Entonces, claro... Es una obra que... Argentina... Que a mí me queda muy bien... Y que... A lo mejor... No sé... Dicen... Ellos decían que el hecho de que yo sea chileno... Me ayudaba a entenderla mejor... Exactamente... Son... Son las cuatro... Las cuatro estaciones... De Piazola... De Piazola... Y... ¿Piensas seguir en la... En la línea de Piazola... O vas... Y vas a seguir investigando... Dentro de... De las distintas áreas musicales... Por ejemplo... El tango... Eh... Eh... La verdad que... Yo pienso seguir en la música latinoamericana... En general... Y... Y... Y digamos... Uno siempre le gusta... Cambiar, digamos... Descubrir otro... Otro mundo... Claro... Otro... A pesar de que no... Por ejemplo... Yo no... No he visto todo de Piazola... No he leído todo de Frédéric Chopin... Uno... Ya sabe más o menos... Donde... El estilo... Y donde va la cosa... Y... Y la idea del... Del compositor... Así que... Yo estoy descubriendo... Ahora... Ahora que estoy en... En Barcelona... Estoy descubriendo otro compositor... Catalán... Que me encanta y... Que se llama Federico Montpou... Que estoy empezando a leer... Y es un descubrimiento... Entonces me... Me mantiene muy motivado... Leer esta... ¿Qué música? ¿Qué música? Eh... Federico Montpou son danzas... Y... Danzos y danzas... Canciones y danas... Y se inspira en... El folclor catalán... Claro... Tú... Bueno... La gente... La gente que se interesa... Fue un rebelde del tango en Argentina... ¿No? Claro... Claro... Sí... Él... Él rompió la línea de Gardel... De Lepera... Y le dio al tango... Un... Un sentido más... Orquestado... Le dio... Le aplicó más vientos... Le dio como un vuelco... Digamos... El rebelde del tango argentino... Y se ganó muchos enemigos... Que ahora... Han entendido... El valor de Dios Solano... Y también... Benjamín ha descubierto... O se ha adentrado en la música... Gringa... Por ahí le veíamos en el YouTube... Incluso cantando... Un tema de... Bart Power... Climbing to the Moon... Y a Tom Jovín... Cantando la chica... De Ibanez... También la Jovín... Sí... Y lo hace bastante bien... ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegué a Tom? ¿Cómo llegué a Tom? ¿Cómo llegué a Tom? Sí... Es música brasileña... Es Bossa Nova... No me acuerdo muy bien... Pero me acuerdo... Me llamó mucho la atención... Esa... La música de Brasil... Y toda esa... Como... Armonías... Complejas... Y... Y... Con esos ritmos... De samba... Que son ritmos... Ritmos que no están en la música selecta... No, no, no... La música selecta no... No considera el ritmo... Entiendo, creo... Claro, claro... Bueno, la música selecta... Bueno, para piano no... Hay cosas que pueden inspirarse del ritmo... Pero nunca va a haber una parte percusiva, digamos... Claro, exacto... Javier, ¿tienes pensado en algunos otros autores de canciones chilenas dentro de lo que puedes hacer en el futuro? Hiciste dos grandes... Hiciste la violeta... Hiciste a Víctor Jara... ¿Hay otros? Que te motiven... Que te entusiasman... Sí... Bueno... De hecho... Interpreté una obra de Pedro Humberto Allende... Que fue un compositor chileno... Que escribió para piano... Interpreté una obra de Pedro Humberto Allende... Que se llaman Tonadas... Tonadas chilenas... Y... Sí... Eso lo vi... Y... Y ahora... Pensaba que... Hay otro compositor que se llama Enrique Soro... Que a lo mejor me gustaría descubrir... Que tiene cosas muy bonitas... Y... Sería bueno dar a conocer... Estos compositores que no... No se conocen... Hay gente... Hay música no muy conocida... Chilena... Incluso hay un chileno que escribió... Ópera... Ajá... Sobre la guerra de Arauco... Pero los indios... Los araucanos... Hablaban y cantaban el italiano... Eso fue en el siglo... Antepasado... Ya... Interesante... Interesante... Javier... Chile se ha caracterizado... Te lo comentaba... Una conversación anterior que tuvimos... De que Chile se ha caracterizado por tener en el mundo... Como embajadores... A grandes pianistas... Cierto... Para eso... Está Arau... Está Roberto Bravo... Está la Rosita Renato... Está... Oscar García... Oscar Casitúa... Y es gente que ha marcado un hito dentro... Dentro del mundo de la música... Pero... Yo tengo entendido que... En lo que es... En el piano... Los maestros maestros... Por ejemplo... Arau... Ellos son un grupo que está arriba... Como un grupo impermeable... O sea... Como un grupo que no entra a nadie... Están ellos... De abajo viene otro grupo... Donde están los Roberto Bravo... Y otra gente... Están como escalonados... ¿Tú tienes información de eso? Bueno... Bueno... Si se nos... Sé que Claudio Arau... El más importante... Fue el más importante... Pianista... Reconocido en todo el mundo... O sea... Todos... Todos conocen su nombre... Aquí en Europa... Como... Y no solamente lo conocen... Pero lo... Lo reconocen... Por ser uno de los mejores... Lo he agarrado... El resto ya no... Ya la gente... Yo creo que son... Planistas conocidos... Pero no es conocido allá... Claro... No... El resto ya no lo... No lo ubica mucho... Fíjate... Existe la idea... Que Roberto Bravo... Era muy conocido en Europa... Puede ser... Puede ser que era en Rusia... Donde él estudió... Claro... Ahí se casó... También... Bueno... Nosotros... Que partimos desde la ignorancia... No somos músicos... Somos apenas periodistas... Eh... A mí me llama mucho la atención... Y soy un admirador de los canistas... Porque son capaces de leer... Dos cosas diferentes al mismo tiempo... Una en la mano izquierda... En clave de fa... Y otra en la mano derecha... En clave de sur... ¿Cómo se logra esa... Independencia... Del cerebro? ¿Cómo se logra...? ¿Cómo se logra...? A mí me resulta imposible... Bueno... Primero no toco piano... Sí... Sí... Eh... Sí... Es bien difícil... La verdad... A mí me costó mucho... Aprender... A leer... A... Cuando llegué en Bélgica... Porque recién... Empecé como a aprender a hacerlo... Porque algo... Es algo muy complejo... La verdad... Y hay gente que tiene mucha facilidad... Que les ponen una partitura... Y lo... Lo pueden hacer... Pero... Pero es algo que... Digamos que... Que está automático... En la cabeza... Es decir... La clave de fa... Yo veo una nota... Y ya sé cuál es... Digamos... Sin ni siquiera... Tener que... Calcular... Esa nota... Contar las líneas... Es decir... Ya... Ya se sabe en la cabeza cuál es... Y sabe también... Como en el... Digamos... En el espacio del teclado... Dónde está... Entonces... Caen las manos solas... Claro, claro... O sea... Las manos ya saben dónde está... Ubicada en el espacio del teclado... También... Sin ni... Oye... Cuando tú tenías... 17 años... Por una tincada... Le dijiste... Tu papá me cuenta... Voy a ir a Costa Rica... Voy a ir a ver... Cómo me van a Costa Rica... Así como... O está aquí el trampolín... O... O veo otro destino... Te fuiste a Costa Rica... Te fuiste a Costa Rica... Y ganaste... Eh... El torneo de piano... María... Cuillete... Creo que... ¿No? Y tuviste la gran fortuna... Que te cayó un angelito del cielo... Porque una... Uno de los jurados... Cuando tú recibes el premio... Tú le dices... Merci... Madame... Y ella te preguntó... ¿Por qué le hablaste en francés? ¿De dónde eras? Y creo que ella... Se encantó con tu... Con tu técnica... Con tu estilo... Con tu talento... Y te invitó a Bélgica... ¿Qué más? Cuéntame más de esa historia... Porque entiendo que ella... Fue como tu apoderado... Fue como... El empujón que te faltaba... Te llevó al conservatorio... Claro... Ella se llama... Elian Reyes... Elian Reyes... Sí... Fue una coincidencia... Tremenda... Porque... Nunca esperé... Toparme... A... A una profesora... Belga... En ese concurso... Y de mucho prestigio... ¿Cómo? Y de mucho prestigio... Claro... Claro... Muy conocida también en... En Bélgica... Ella... Así que... No... Fue una tremenda coincidencia... Fue una muy buena sorpresa... Fue lo que me llevó a... A ir a Europa... La verdad... Y... Y fue una... Sí... Una muy buena sorpresa... Esa fue una muy buena experiencia... La verdad... En Costa Rica... Eh... Un tremendo paso también... Para mi carrera... Como... Como... Como lo que fue a Serrat... Digamos... Un paso... Un gran paso... Y... Que me llevó a... Que me llevó, digamos... A iniciar la carrera... Antes no sabía... No estaba seguro... Si era lo que quería hacer... Pero fue esto lo que terminó... Eh... El inicio de... De mi carrera musical... Yo encuentro lo de Serrat... Un poco injusto... Porque... Porque resulta que... La gente... Lo conoció... Por ser... El... Número anterior... A Serrat... Pero usted ya tenía una... Una carrera... Tenía premios... Tenía una trayectoria... Basta que merecía... Haber sido conocida... Sí... Sí... ¿Cómo? Porque... No... Yo digo que... Usted ya... Antes de Serrat... Ya tenía construida... Una carrera... Una serie de premios... Importante... Y una trayectoria... Muy... Muy buena... Claro... No, claro, claro, claro... No, sí, es verdad... Es verdad... Pero... Fue un paso también... Y un curso... Fue un gran paso... En mi carrera... Más conocido... Claro... Claro... Una cosa... Porque nos quedan... Cinco o seis minutos... Eh... Su padre es un prestigioso... Un connotado médico... En... En... En Latinoamérica... Es muy conocido... Él... Juega un gran papel... En cuanto a la medicina... De la cardiología... Usted... Parece que ninguno de los hijos... Siguió sus pasos, ¿no? No, no... No hay médicos... Ninguno, no... No... Bueno, usted cura a través de la música... Claro... Tiene un ámbulo... Sí... Yo quizás tengo el... Como el... El rol más... Parecido a mi papá... Que... La catarsis de la música... La catarsis de la música... Claro que sí... Y sin música no se puede vivir... Se puede vivir sin pintura... Sin literatura... Sin danza... Pero sin música... Es imposible vivir... Creo yo... No sé... Claro, sí... Yo creo también... Yo creo también... Que es necesario... Es necesario para... Forma parte de nuestro... De nuestro ritmo... Claro... No, claro, claro, claro... Es muy importante... Roberto... Nos van quedando pocos minutos... Sí... Yo le... Y vamos a escuchar la música... Vamos a escuchar alguna... Algo que hayamos preparado... ¿Qué escuchamos? ¿Algo de Piazola o de Violeta Parra? Yo iría por Piazola... Yo iría por Piazola... Ya, bueno... Escuchamos Piazola... Y después nos reencontramos... Para cerrar el programa... Perfecto... 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 Sí... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hemos vuelto, lo que escuchábamos era el invierno porteño en un arreglo especial de Benjamín Pedemonte, quien al piano es un virtuoso. Le costó mucho aprenderse ese tema o componer ese tema o arreglar ese tema o recrear ese tema. Sí, me acuerdo que fue un largo, porque es larga la hora. Y fue uno de los primeros arreglos así grandes que hice y traté de ser fiel al compositor también. Porque es difícil, porque eso está escrito para Bandoneón. Pasarlo al piano debe ser una tarea titánica. Claro, claro. Está escrito para Bandoneón y cuatro instrumentos más. Para el quinteto. Para el quinteto, claro. Entonces, la piano fue harto trabajo. Tú, cuando cumplió los 100 años, hiciste un concierto online con el Instituto Cultural de Viña de Mara. Y tú, ¿tuvo el retorno Benjamín? Sí. Sí, sí, yo encuentro un buen retorno a la gente. A todo el mundo le gusta mucho ese tipo de música. Sí, claro. Claro. Porteño, igual que tú. La música de los porteños. Igual que Ernesto, que también es porteño. Entonces, y porteño Viña Marino. un poco de los dos una vez me pidieron una definición de Piazzolla, de la música de Piazzolla y yo desde el punto de vista del Lego, les dije que Piazzolla deprimía, pero deprimía para bien es una depresión positiva claro, claro, sí Piazzolla es una música muy como sombria melancólica que a mí me gusta mucho que sea así es muy bonita, sí pero es melancólica, sombría pero deja una sensación de bienestar en el que la escuche claro, sí de bienestar de tranquilidad creo yo, no sé exacto oye Ernesto, fíjate que aparte de todos los premios que ha ganado Benjamín y las pasantías que ha hecho y los seminarios que ha hecho tiene una gran cantidad de conciertos que ha dado entre Bélgica fundamentalmente en Italia Italia como que va mucho por lo que yo he estado leyendo a tocar allá ¿en Italia? ¿en Italia? sí en Italia es una como una pasantía de estudios durante un año así que hiciste ahí un concepto que no sé claro claro en la ciudad de Pordenone realicé un concepto y aproveché de tocar las cuatro estaciones de Piazzolla hiciste otro en el Teatro Miela de Trieste en Italia también claro ahí toqué tocamos varios alumnos pero yo toqué sí una obra de de Maurice Ravel un compositor francés ¿y en Bruselas te buscan mucho? Benjamín ¿en Bruselas te llaman mucho? ¿tienes muchas invitaciones? actuaciones pasantías ¿cuándo estuve en Bruselas? ¿sí? en Bruselas sí bueno lamentablemente al final de mi de mi máster ya cuando estaba avanzando cuando llegó la pandemia entonces se suspendió toda la la actividad musical y entonces ahí estaba retomando de a poco la cosa yo tengo una última pregunta por ahí me encontré con un vídeo en que Pedemonte hace entrega algunos consejos para administrar la atención en un concierto mi francés es muy malo así que me gustaría que nos explicara un poco el contenido de esos consejos sí claro di un consejo que a lo mejor la gente no se la esperaba mucho pero que era de era simplemente tener el objetivo de querer transmitir algo positivo al al público el mensaje y no claro y no y no pensar mucho en uno mismo ni 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 no en beneficiarse a uno mismo toda una filosofía del pianista sí pero en beneficiar al público más que a uno más que a uno mismo o sea exacto entregarse al público ese debe ser el concepto que debemos motivar a cualquier artista ya sea ejecutante de un instrumento o cantante transmitirle algo positivo al público exacto 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 oye Marjamín al terminar yo te quiero hacer dos preguntas muy breves el amor está en Costa Rica ¿no? sí o no o sea Costa Rica ha sido super importante en tu vida por lo que tengo entendido sí no ella es músico no no ya tu padre Ponerio tu madre María algún mensaje sí no que muchas gracias por todo el apoyo y por claro todo todo el apoyo todos los consejos y que me dan que si no no hubiese sido posible todo esto pero aparte del apoyo y del soporte no es cierto tiene que haber talento tiene que haber materia prima y eso sobra pero aquí hay talento aquí hay mucho talento exacto bueno el talento el trabajo el ensayo ¿cuántas horas al día ensaya? bueno depende de los momentos ahora trato de hacer más tres horas al día y bueno depende antes de un examen pueden ser muchas más cuatro cinco así que bueno para mí en lo personal ha sido un privilegio un placer haber conversado con con Fede Monte ¿es el Benjamín de la familia? ¿de verdad o no? sí es el más el menor el menor sí bueno nos vamos a ir con Gracias a la Vida y yo después me voy a dar un gusto y voy a poner después de Gracias a la Vida los fantasmas del Roxy Ajá Déjame muy bien saludo a tu hermano ahí que está en la el Departamento del Tesoro en Estados Unidos tu hermana abogada y otro hermano que es investigador político y de movimientos de distintos países ¿los Pedemonte la llevan? los Pedemonte la llevan y Carlos Felipe Pedemonte en el fútbol claro es así y Miguel Ángel Gamboa primo hermano del papá y tío de de Benjamín tío sí segundo grado tío sí pero que te vaya muy bien mucha suerte gracias muchas gracias un gusto compartir con usted igualmente ya estaremos hablando en Nueva Jalent ya ¡Gracias! 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 Locución Marcos Castañeda Díaz Nos vemos de nuevo el próximo miércoles con otro invitado estelar ¡Muchas gracias! ¡Gracias!